Exponiendo nuestras debilidades, parte 8 Tienes que hacer un doble mortal hacia el frente ¿Verdad, Sophie? ¡Qué miedo! ¡Venga! Sophie, tienes que hacer redondilla mortal carpado ¡Mucha suerte! ¡Te quiero mucho! Tú puedes ser lo que quieras ser ¡Fuerte! ¡Muy bien! Sophie CDMX, tienes que hacer 5 flips seguidos ¡Muchísima suerte! Yo sé que lo puedes hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Oh, por Dios! Parte 3 de la vez que me rompí el dedo en un trampolín dos veces consecutivas en 5 segundos Bueno, pues justo después de que mi mamá viera que mi dedo estaba literalmente en zig zag Me llevó al hospital más cercano que estaba como a 6 minutos de mi casa Por obvia razones estaba llorando súper fuertemente Recuerdo que cuando llegamos al hospital, mi mamá le dijo a la señora de recepción Necesitamos a un doctor urgentemente, mi hijo se rompió el dedo Y la señora de recepción dijo ¿Cómo sabe que se rompió el dedo? Afortunadamente después de 5 segundos, el doctor ya estaba ahí porque escuchaba mi fuerte llanto Y le dijo a la recepcionista No seas pendejo, tan solo observa el dedo, está totalmente chueco Urgentemente me llevaron a tomarme unas radiografías Y cuando las revelaron, el doctor se quedó sorprendido Si quieren saber por qué, like para parte 4 Patrimonio Gracias.